...de una mejor calidad de vida. Mirad, bueno, esto es un poco lo que vos estaba comentando. Todos esos contaminantes, al final, entran a formar parte de nuestro cuerpo. Contra menos infiltraciones, menos consumo, lo que estamos provocando es que esa calidad de aire sea mucho más deficitaria. Yo siempre he puesto un ejemplo que creo que para ya resumir todo este tema, y lo vais a entender muy fácilmente, no sé si alguna vez habéis tenido un pollito de estos que te regalaban cuando eras pequeñito, si tú coges ese pollito y lo metes dentro de una caja, una caja almética, y lo cierras, si tú todos los días le abres la tapa durante una hora y se la cierras, ¿qué creéis que pasará con ese pollito? Ese se muere, ¿verdad? Pues si a esa misma caja tú le haces agujeros, ¿creéis que ese pollito se morirá? Aguanta mejor, ¿verdad? Pues esa es la diferencia. Eso es lo que quiero que entienda la gente. No es el hecho de decir, bueno, es que claro, yo abro una aguja en mi casa y pierdo ese confort que tengo dentro, perdón esa temperatura. Sí, es cierto. Ventilando, estamos perdiendo esa energía. Es algo que es de lógica. Pero a la vez, lo que estamos aportando es calidad de vida. Pero eso también es una, bueno, pues es un problema que nosotros nos preocupaba bastante y sobre todo, pues como estábamos hablando, con el protocolo de pierdo lo que nos enfocamos es a que a partir del 2020 vaciemos esas emisiones y con lo cual ese consumo. Por eso hemos ido avanzando, hemos ido innovando el sistema de ventilación para que no solo ventilemos, sino que también podamos recuperar esa energía que perdemos en el día a día. Mirad, es un poquito, os he hecho un resumen de la normativa actual, de cómo ha ido evolucionando esa normativa y cómo cada vez se ha hecho más hincapié y más incisión en el tema de la ventilación. Y es porque cada vez se han dado cuenta que es más peligroso y más perjudicial para nuestra salud. Con lo cual ha llegado a un punto en que se ha tenido que deshidratar, se ha tenido que regular esa ventilación para que todo el mundo cumplamos con esos mínimos que nos exigen. Esto es un sistema tradicional de ventilación. Es lo que a día de hoy la normativa exige como mismo. Y desde todos los puntos húmedos, es decir, cuartos de baño, cocina, zonas que hay más humedad y más contaminante, desde ahí se extrae el aire y la idea es que a través de las ventanas, de los puntos secos, de los cuartos de estada, dormitorios, entre ese aire limpio y genere una circulación de aire por toda la vireta, que lo que nos provoca es que renovemos esa calidad de aire. Mirad, en el 2002 todavía no existía ninguna normativa que regulara el tema de ventilación de aire interior. A partir del 2006 es cuando empezó a entrar en vigor, empezaban a estudiar la problemática de la ventilación. Hasta el 2007 no entró en vigor el Real Decreto que realmente regulaba esa ventilación. Y fue ahí cuando en el RITE se empezó a tomar conciencia de que la ventilación era algo fundamental y algo importante para nuestra salud. Esa normativa en el 2013 se hizo más restrictiva. Es decir, vieron que con lo que habían diseñado no era suficiente. Antiguamente, en el 2007, lo único que pedían era que en esos cuartos húmedos hubiera una abertura y que de forma natural el aire saliera por ahí. A partir del 2013 lo que se obligó es no solo a que hubiera esas aberturas, sino que también de forma mecánica, es decir, con un ventilador, sacáramos, forzáramos esa salida de aire para que así provocáramos que por los cuartos secos entrara esa renovación de aire. Pues bien, en el 2017 ya ha habido otra renovación, otra revisión de ese Real Decreto para que de esta manera sea todavía más específico, más restrictivo y que nos fuerce a que mejoremos esa calidad de aire. Mirad, bueno, esto es lo que os comentaba antes. El acuerdo de Kioto en el 2020, a partir del 2020, no sé, bueno, es un protocolo que se firmó en el 2012, en el cual exigía que a partir del 2020 hay que reducir un 20% de esas emisiones, hay que reducir un 20%...